¡Suscríbete al canal! 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 Los cinturones se abrochan, ajustan y desabrochan como les estamos mostrando. Les recomendamos que los mantengan abrochados durante todo el vuelo. Seat off of thousand, adjusted and on thousand like this. We recommend keeping your seat off thousand at all times. Hay cuatro salidas de emergencia. Dos a cada lado del avión. Además hay una salida de emergencia sobre cada ala. Todas ellas señalizadas con la palabra salida. En caso de emergencia, siga la senda luminosa hacia la salida más próxima, que podría encontrarse detrás de usted. Todas las salidas disponen de una dampa inflable. There are four emergency exits, two on each side of the plane. There's also one exit over each wing. All are clearly marked with an exit sign. In the event of an emergency, floor lighting will guide you to the nearest exit, which could be behind you. All exits are equipped with automatic and scalable slides. Los chalecos albaritas están situados debajo de sus asientos. Para su colocación, introduzcan la cabeza por la abertura, pasen la tienda alrededor de la cintura, enganchen el encierre y tiren para ajustar. Para inflarlo, tiren fuerte en el tirador rojo. A live jacket is located under each seat. To put it on, place it over your head, pass the straps around your waist, fasten them, and pull to the chest. To inflate the live jacket, fall firmly on the red cord. You can also inflate it by blowing into the tube. You should never inflate the live track and fall inside the plane. En caso de despersonalización de la cabeza, las máscaras de oxígeno caerán desde un compartimiento encima de sus asientos. Si esto ocurriera, tímen de la máscara, colóquenla sobre la nariz y la boca, y respiren con normalidad. Acuñen siempre su propia máscara, antes de colocársela a los niños, u otras personas que necesiten ayuda. Te voy hacia un lado, te loco. Te voy hacia un lado. Te loco. En caso de una despersonalización durante el vuelo, retire sus propias mascarillas de protección personal, antes de colocársela de oxígeno, y así facilitar el adecuado flujo del mismo a sus pulmones. Independientemente de calma de compresión, you must first remove your own personal protective mask before using the onboard oxígeno mask. This measure will ensure the correct flow of oxígeno to Alanis. Attention, we are coming on a take your seats for the gas. y not Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.